El silicio es, después del oxígeno, el elemento más abundante en la corteza terrestre. Combinado con el oxígeno, forma minerales que denominamos silicatos. Se estima que en la corteza terrestre, de cada 100 átomos, 62,5 son de oxígeno, 21,1 de silicio y 6,5 de aluminio. Es fácil entender por qué aproximadamente el 95% de los minerales que predominan en la corteza terrestre son silicatos, correspondiendo el 60% a aluminosilicatos y el 12% a cuarzo puro. El cuarzo es un mineral formado por cadenas de silicio y oxígeno. Es un mineral incoloro y transparente en su estado más puro, pero la presencia de pequeñas impurezas le confiere en diferentes colores y tonalidades. Su dureza es tal que puede rayar los aceros comunes. El cuarzo es óxido de silicio o sílice. Son estructuras cristalinas, que cada átomo ocupa un lugar establecido en el espacio y forma una geometría determinada. El siguiente átomo va a mantener esa misma geometría y cuando se va armando un átomo al lado del otro, terminan macroscópicamente formando cuerpos con estructuras o caras uniformes, denominadas cristales. Si lo calentamos, va a fundir a unos 1400 grados y va a vitrificar cuando lo volvamos a enfriar. Va a obtener estructuras vitrificadas, o sea, brillantes. Tiene característica también de ser un material piezoeléctrico. ¿Qué significa un material piezoeléctrico? Que ante la aplicación de esfuerzos mecánicos de cargas, el material comienza a polarizarse y a generar diferencias de potencial que se traducen después en un arco o una chispa eléctrica. Tiene una característica también muy interesante que se aplica mucho en la electrónica, que es un material que tiene capacidad de resonar a frecuencias contantes. Quiere decir que yo lo puedo utilizar para que, ante una determinada excitación oscilatoria, el material va a comenzar a vibrar y va a seguir vibrando a esa frecuencia, no va a cambiar de frecuencia. Y para la industria electrónica, para circuitos, para elementos de radio, es muy, muy utilizado. La abundancia de cuarzo ha hecho que este mineral sea uno de los más utilizados en industrias tales como la vidriería, la cerámica y la siderurgia, entre otras. El objetivo fundamental de la utilización de este mineral en la industria es la introducción de sílice para obtener una mejor viscosidad a alta temperatura y una mayor resistencia del producto final. La principal fuente de sílice se encuentra en las pegmatitas y en las arenas de cuarzo que contienen hasta un 99% de granos de cuarzo puro. Por este motivo, en nuestro país, el cuarzo es extraído de canteras y de los lechos arenosos de los ríos Uruguay y Paraná. La producción de cuarzo en la Argentina es de 150.000 toneladas anuales. El cuarzo es la materia prima básica en la industria del vidrio. El vidrio ha sido utilizado por el hombre desde hace milenios. Posiblemente sea el material más viejo fabricado por el hombre y aún hoy es imprescindible en la vida moderna. El vidrio está presente en formas tan diversas como ventanas, vasos, envases de todo tipo, telescopios y en la industria electrónica, del transporte, de la construcción, entre otras. Cuando nosotros vemos un vidrio o un cristal como este tipo, en realidad partió de cuarzo. Si observamos, el cuarzo es arena. En la arena tenemos gran contenido de cuarzo. El cuarzo, una vez que lo calentamos en hornos especiales, a más de 1.400, 1.500 grados centígrados, fluidifica, queda un lecho líquido y tenemos el vidrio líquido. Ahí, por supuesto, le agregamos los otros condimentos a esta olla de la cocina, que en realidad no lo es de esta forma, pero agregamos los componentes exactos para que químicamente obtengamos el vidrio deseado. Podemos agregar, como ya veremos enseguida, que el feldespato es materia prima, también para hacer vidrio, hasta que finalmente vamos a obtener la composición química adecuada para hacer el vidrio, que nosotros normalmente conocemos y vemos en todas las edificaciones civiles, en las casas, en las ventanas. Una vez que ya tenemos la composición química del vidrio en el horno, a 1.500 grados, lo vamos a laminar, le vamos a aplicar un proceso de laminado contiguo, en la cual el vidrio líquido se desplazaba sobre ellas hasta que finalmente, una vez que se enfriaba, tomaba consistencia y lo podríamos arrastrar por cadenas de rodillos, se cortaba y obteníamos el vidrio laminado. Sin embargo, ese vidrio, que si ustedes prestan atención a las construcciones especialmente más antiguas, van a ver que cuando lo miran costado, van a ver que tiene ciertas ondulaciones o distorsiones ópticas, y se debe a que eran laminados en esas mesas de rodillos y terminaba deformándose. El vidrio flotado básicamente reemplaza esa cama plana sólida por un baño de estaño fundido. Supónganse que cuando vertimos el vidrio fluido a 1.500 grados, el estaño ya a esa temperatura está más que líquido, ya superó ampliamente la temperatura de fusión y es como si fuera una pileta de estaño. El estaño, al ser más pesado, queda por debajo y el vidrio líquido, al ser más liviano, flota. Por eso se lo denomina vidrio flotado. Y si ustedes lo observan de perfil, van a ver que tiene una terminación superficial muy, muy lisa y prácticamente no presenta ninguna distorsión óptica. Sin embargo, el vidrio no se queda ahí. Hay varias formas de fabricar vidrio. El vidrio también lo puedo fabricar en envases, que no se hace por laminado, sino que se hace por soplado. Básicamente, ¿cómo es? El vidrio fundido a 1500 grados lleva una gota de vidrio fundido a un molde, que es en dos mitades, soplo dentro de esa gota de vidrio, se infla la gota de vidrio hasta que toma la forma y la geometría del molde. Abro las dos mitades del molde y obtengo los envases. Por supuesto que esto es a escala industrial. La mayoría de las botellas van produciéndose a gran velocidad. El vidrio a veces lo conoce como un material muy, muy frágil. El vidrio no tiene buena resistencia mecánica. Un método para evitar y aumentar la resistencia al vidrio es pulir los cantos. De esa forma, cualquier grieta que haya podido quedar en el proceso de corte es eliminada de la arista y eso va a generar una mayor vida útil al vidrio. El método tradicional utilizado para fabricar vidrio es mediante la técnica de soplado. Consiste en introducir un tubo cilíndrico de acero comúnmente llamado caña en el recipiente donde se encuentra la mezcla fundida y darle vueltas al tubo sobre su propio eje para poder fijar la mayor cantidad de vidrio según la pieza a fabricar. Una vez tomada la masa de cristal, se procede a darle una forma esférica sobre una placa de acero para luego soplar desde el extremo de la caña hasta que la bola de vidrio tome la dimensión y la forma deseada. Para finalizar, se corta la parte que unía el tubo con la pieza de vidrio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!